Después de un accidente aparatoso, pueden presentarse secuelas físicas y emocionales. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. Como les decía, después de un accidente, sobre todo cuando es aparatoso, los seres humanos podemos presentar secuelas graves físicas y también secuelas graves emocionales. Hoy nos encontramos con el doctor Carlos Mario Olarte, quien es ortopedista y traumatólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá y además su preespecialista en trauma músculo esquelético. Doctor Olarte, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias, Diego. Bueno, explíquenos cuál es la diferencia entre ese trauma emocional y el trauma físico y en qué nos vamos a concentrar hoy, porque entiendo que son dos áreas bastante amplias y no nos cabría el tiempo para hablar de las dos. Bueno, el trauma realmente, el trauma sigue siendo una de las patologías que producen mayor, mayores secuelas porque generalmente se producen en población que es laboralmente activa, ¿listo? La mayoría de los pacientes que tienen un trauma severo o un trauma de alta energía, como decimos nosotros, se producen en pacientes que están en edad productiva. Bueno, eso hace que estos pacientes tengan unas secuelas tanto emocionales muy importantes por la discapacidad y por las secuelas propias del trauma y unos problemas secuelares también desde el punto de vista físico, digamos, desde el punto de vista especialmente en el ámbito que nos ocupa aquí, que es el ámbito osteomuscular, con unas discapacidades prolongadas, con secuelas en que a algunos de los pacientes no les pega la fractura o tienen una consolidación de una forma determinada. Es decir, muchas de estas cirugías se hacen no de forma electiva, como hacemos la mayor parte de las cirugías en ortopedia, es decir, que vamos a una cirugía porque queremos arreglar un problema, sino se hacen de forma aguda, entonces la posibilidad de tener complicaciones y tener secuelas, especialmente como usted dice, en traumas de muy alta energía, es relativamente frecuente. Entonces el trauma produce una discapacidad muy grande y produce una cantidad de secuelas físicas y emocionales. Concentramos mucho como en el mundo, el problema en el mundo son los deportes extremos, accidentes de tráfico, los accidentes de tránsito es el número 111 y por ejemplo en nuestra ciudad son los accidentes autopedestres y las motocicletas. Y las motocicletas son la causa número uno de secuelas en estas cosas, porque usted va con el chasis, es usted, y usted se enfrenta con el chasis a una energía que los ingenieros de los automóviles se han demorado, no sé, 150 años tratando de minimizar, de hacer que la carcasa del carro asuma la energía y que llegue la menor cantidad de energía al habitáculo. En cambio en una motocicleta usted es el chasis, entonces pues no hay posibilidades de tener ningún tipo de defensa. ¿Cuáles son los temas diferenciales? ¿Cuáles son como los elementos diferenciales para que yo, si tengo un accidente o yo le socialice con mi familia, en el caso de que yo o alguno de ustedes tenga un accidente, yo quiero que ustedes los lleven a la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿qué es lo que ustedes ofrecen distinto a otros centros? Entonces los diferenciales nuestros son desde el momento de entrada en el cual existe un equipo multidisciplinario para la atención del trauma, existe un equipo que maneja las cosas grandes del trauma, que son dolor, un equipo para que el paciente tenga la menor percepción de dolor posible en un evento que es muy doloroso, generalmente el trauma musculoesquelético es muy doloroso, es muy doloroso y uno es un paciente que está muy lábil, muy expuesto y con mucho dolor, entonces toca manejar integralmente al paciente. Donde exista un equipo donde se puede hacer manejos inmediatos de cobertura, por ejemplo, es súper importante y aquí lo tenemos, tenemos gente que está dispuesta a hacer las coberturas musculoesqueléticas, musculares o cutáneas, lo más rápidamente posible, concomitantemente con el manejo que nosotros hacemos del daño desde el punto de vista óseo, tenemos una unidad de cueva intensivo que está acostumbrada a atender pacientes de politrauma y pacientes con traumas mayores, tenemos una parte de rehabilitación que está diseñada para pacientes también con politrauma, o sea, tenemos varios cajones, digamos, pero hay personas que manejan pacientes con politrauma, es decir, hay un manejo integral en todas las fases de atención, que es el diferencial número uno en la fundación. Por eso un marcador de desarrollo, por ejemplo, en Europa, que la población está tan concentrada en núcleos urbanos, tienen centros de trauma por cada número de habitantes, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un centro de trauma por cada millón de habitantes, entonces por cada millón de habitantes hay un centro de trauma y hay una red para atender el trauma, lo que usted ha visto en las películas, en la vida real, hay un accidente en una carretera principal en Europa, hay un helicóptero que va y recoge al paciente, lo lleva al centro de trauma y eso hace que la posibilidad que tenga el paciente de sobrevida y disminuir secuelas es mucho mayor. En nuestro medio tenemos esas dificultades que muchas veces el primer centro de atención no es el centro más adecuado, lo que va a generar posteriormente que el paciente tenga más riesgo de tener secuelas. Pero aquí se requiere también de un sistema interdisciplinario muy fuerte porque estamos hablando del cuerpo anterior, usted no sabe si le llegan con un trauma cranoencefálico o del tórax. El equipo de trauma, por ejemplo, como lo tenemos aquí, es un equipo de trauma que tiene un cirujano general, un urgenciólogo, un neurocirujano y un ortopedista. ¿Listo? Es un equipo completo más el personal paramédico, entonces tenemos jefes que se dedican a trauma y todas las demás personas para la atención inmediata y posterior al trauma. Entonces sí se necesita un equipo especial y una infraestructura para trauma. ¿Qué tan avanzada está la Fundación Santa Fe de Bogotá para abordar todo este tema de traumas? Entonces nosotros tenemos un equipo para atención primaria de trauma, es decir, si llega un paciente de trauma, se activa un código especial, que tenemos un código de trauma, llegan los especialistas que se requieren, el trauma puede estar enfocado, por eso tiene que haber la disponibilidad de todos los equipos, porque puede ser más un trauma cranoencefálico, un trauma visceral o un trauma musculoesquelético, que es el que nosotros nos desempeñamos. Esa es la primera fase. Entre mejor se desarrolle la atención primaria del paciente, en general menores son las secuelas. Que eso nos enfocamos las secuelas. Que eso es lo que vamos a hablar. Y de todos modos, aunque uno tenga un equipo perfecto muchas veces, si la energía del trauma, que es un factor que nosotros no manejamos, o sea, nosotros no manejamos las condiciones en las que llega el paciente, ni manejamos lo que traiga el paciente. ¿Qué trae el paciente? Que sea menor de 5 años, que sea mayor de 55 años, que esté embarazada, que sea inmunosuprimido, que esté anticoagulado. Todos esos pacientes tienen más riesgo de presentar complicaciones en la atención de un paciente politraumatizado. Entonces, lo que tiene que hacer uno es enfocarse en el paciente, tratar de prestarle la mejor atención, pero igualmente el trauma produce secuelas, que es lo que vamos a hablar. ¿Qué secuelas? Entonces, secuelas, puede producir secuelas en muchos sitios, pero básicamente aquí vamos a hablar un poquito de las secuelas musculoesqueléticas. ¿Cuáles son las secuelas musculoesqueléticas más importantes? Entonces, si usted se imagina, si usted se fractura tres o cuatro huesos, pues la posibilidad que tenga que uno de esos huesos no le pegue, especialmente en un ambiente de un paciente politraumatizado, en donde va a utilizar las proteínas y toda la defensa del cuerpo la va a utilizar en muchos campos, puede ser que uno de los huesos no le pegue. Entonces, los pacientes politraumatizados o los pacientes con traumas múltiples pueden tener más fácil una cosa que llamamos nosotros una no unión o una pseudoartrosis, que es que realmente el hueso no consolide. Entonces, esa es una secuela. Otra secuela es que el hueso, por alguna circunstancia, consolide en una posición que no es la adecuada. ¿Listo? Entonces, uno pone los elementos, pero hay una pérdida, por ejemplo, un defecto porque dejó un pedazo del hueso en la carretera. Entonces, hay una alineación no adecuada. Entonces, eso es otra secuela que necesitamos manejarla más tardíamente porque nosotros estamos diseñados para tener las extremidades alineadas en una forma determinada para que la carga se produzca y para que no tengamos problemas. Si los ejes de las extremidades están alterados, se va a producir una cosa que se llama artrosis, se desgastan las articulaciones y se van a presentar otras secuelas. Entonces, todo esto son las secuelas. Y una secuela muy importante también es los problemas infecciosos. Al tener un politrauma, uno hace una respuesta inmune para tratar de responder a esa cantidad de energía negativa que la tiene. Entonces, muchas veces hace uno una cosa que se llama como una inmunosupresión temporal, o sea, utiliza tantas células que le pueden servir para defensa, en otras cosas, en regeneración, que puede tener una inmunosupresión y está más susceptible a hacer infecciones. Además, está en un ambiente hospitalario, generalmente una unidad de ecuador intensivo, con inmunosupresión. Entonces, ese paciente es más susceptible a tener una infección que es otra de nuestras cosas de secuelas. ¿Una secuela es vitalicia o una secuela se puede tratar y decir hasta aquí llegó y ya no necesita más tratamiento? Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar estas secuelas para tratar de minimizar, digamos, las consecuencias de la secuela. O sea, siempre va a haber algún proceso cicatrizal, alguna cosa que le recuerde a uno lo que le pasó. Aquí tenemos el problema de que los pacientes piensan pues que esto es como entra, me estrellé, me fracturé cinco huesos y doctor, mañana tengo que estar igual. No es tan así, ¿listo? Todo lleva unos pasos y nuestro papel en esta parte de secuelas, que es una parte muy importante de los que hacemos trauma musculoesquelético, es no solamente manejar la parte aguda, sino manejar las secuelas. Entonces, para las secuelas hacemos múltiples procedimientos, pero muchas veces lo frustrante de esto no es lo frustrante para el paciente es que los procedimientos pueden requerirse varios procedimientos, pueden requerirse diferentes tipos de procedimientos, lo que lleva un tiempo muy largo. Cuando están hablando de procedimientos son intervenciones quirúrgicas. Intervenciones quirúrgicas, generalmente se requieren intervenciones quirúrgicas en estas cosas para cubrir, para llenar defectos, para mejorar uniones, para todas estas cosas se requieren intervenciones quirúrgicas. ¿Qué tan estrecho debe ser el seguimiento que se le hace a un paciente que ha sufrido un accidente grave y que sobrevivió, que fue curado, pero que usted lo manda a la casa ¿cada cuánto tiene que él revisar? Muy estrecho. Nosotros hacemos seguimientos normalmente de pacientes a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses. Normalmente cuando ya superan esta etapa hacemos controles de los pacientes cada 6 o cada año, pero el primer año es un año crítico en seguimiento de los pacientes por el trauma. Yo veo que el trauma al ser accidentes tan graves deben ir muy ligados a la secuela, el trauma emocional con el trauma físico. Claro. Tratar el trauma físico también puede ayudar a tratar o ayudar a que uno se recupere más rápido del trauma físico y el trauma emocional que se recupere el trauma físico. El trauma emocional en los pacientes politraumatizados es uno simplemente por el evento traumático. Uno tiene, si ustedes tienen alguien o han tenido un trauma grande, se acuerdan que uno tiene como se despierta en la mitad de la noche como con el accidente, con la sensación de accidente y la sensación de vulnerabilidad porque eso que le dicen a uno que es que uno alcanza a pensar en toda la vida y se arrepiente. Es una sensación de angustia profunda de dos o tres minutos, una angustia muy, muy, una angustia que puede ser dolorosa y es una angustia que después trae problemas. Pero sí el manejo concomitante de todas las patologías para disminuir las secuelas, una de las cosas que más produce secuelas emocionales es la discapacidad. O sea, la posibilidad de que usted tenga 25 años y yo le diga oiga, no puede volver a trabajar, no puede volver a desplazarse su trabajo, va a tener problemas en su vida familiar porque usted es una persona que tiene que tener que alguien le ayude, que alguien lo lleve, que alguien lo lleve al baño, que alguien lo bañe, que alguien lo vista. Entonces, eso produce un profundo sentimiento de invalidez y la invalidez es una de las cosas que más interfiere en las secuelas emocionales en los pueblos. Entonces, tiene muchas aristas esto y es un tema muy interesante porque sigue siendo la principal causa de morbi-mortalidad en población joven. Doctor Olarte, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos verlo pronto. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo ciento y pico de Cuida tu Salud. Ya tenemos decenas de episodios sobre distintas enfermedades que los invitamos a que lo recorran en nuestra cuenta de Spotify Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ahí pueden enterarse de muchísimas condiciones, cómo tratarlas, cómo abordarlas y también estamos en YouTube y en otras plataformas de podcast. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz día. Gracias.